Tu vida es un regalo para mí, mi ilusión que seas feliz Y que todos tus anhelos se vuelvan realidad Hoy celebro tu sonrisa, la alegría que respiras Qué bonito estar contigo y tenerte cada día Es otro año más que estás aquí, festejando frente a mí Compartiendo tu manera de vivir y de sentir Es hermoso verte así, tan alegre y tan feliz Abrazando la certeza de lo que está por venir Que se cumplan tus sueños, antes del mes de enero Para que sea en verano todita la noche que trae el invierno Que se cumplan tus sueños y que levantes vuelo Que se llene tu vida con las bendiciones que caen en el cielo Que se inunde de amor todo tu corazón Cuando escuches que suena esta simple canción Tu vida es un regalo para mí, mi ilusión que seas feliz Y que todos tus anhelos se vuelvan realidad Celebremos tu sonrisa